El Centro Comercial de Alclambol Estamos en la zona de Viva, ya salimos del Centro Comercial de Alclambol El Centro Comercial de Alclambol Estamos viendo para donde llegar porque no tenemos ni idea Como no hay mucho sol No quedan así, ni quedan ni quedan bajo la pasión Vamos a darle hasta donde podamos Aquí vamos por las 10 calles Y vamos a pasar ahorita lo que es una vuelta aquí por el... En la... La Reforma Vamos a dar una vuelta aquí en lo que es la... ¿Cómo se llama este? La Guardia de Honor La Escuela Politécnica Aquí estamos en la zona de Viva Mucha Aquí ya ustedes saben Aquí donde están todos los... Los gringos ¿Dónde vamos? ¿Ah? ¿Aquí no nos tratamos de venir? No ¿De otro lado? ¿Qué calle es esta? Es la 10 calle, la zona 10 ¿Dónde están todos los edificios? ¿Dónde es? La zona 15 ¿Y por qué estamos para allá a grabar eso? ¿Estamos muy lejos? Sí Todos los edificios ¿Cómo ves aquí? Estos son los edificios ¿Estos son todos? Pues sí, aquí hay otro lugar donde yo tenía que... No hay que la zona 15 ¿Quién sabe que estamos en la zona 10? Vamos a hacer esta grabación... Vamos a ver si jalamos lo que es el... Vamos a ver si jalamos para allá o no... Vamos mejor para el obelisco Vamos mejor para el obelisco ¿Dónde está el obelisco? Para allá en el obelisco Ahí en el obelisco vamos a ir a dar una vuelta en lo que es en la... ¿Cómo se ve ahí se ve bien? Ah sí, vamos a dar una vuelta en lo que es aquí en la... El monumento al Papa Aquí en la avenida de las Américas Ahorita vamos a jalar para allá mejor yendo para el obelisco Vamos a ir a platicar en el futuro Pero... Como de hoy no hay mucha gente para allá Entonces vamos a llegar en la avenida de las Américas Ah... Ah... Vamos a poner a cargar el estabilizador Porque ya está aquí en la cimetría Bueno muchachos Ya ustedes saben... Ahí siempre manita arriba Si vienen nuevos en ver nuestro canal de aquí... Ya ustedes saben... Suscribirse para recibir más... Notificaciones... Suscribirte y a comentar A comentar Suscribirte y a comentar O... Aunque sea nada... Coméntenme Pero... Aunque sea un saludo por allá... Mira cómo se metió acá Ah... Cómo se metió... Vamos... Sí... No es para los accidentes Bueno... Aquí vamos a pasar por lo que es el carrera auxiliar Vamos a ir recorriendo la capital muchachos Hasta donde lleguemos Este es... Este es un hogar muy bonito... Este es un hogar muy bonito... De aquí de la... La avenida... La avenida... La avenida... La avenida... Estaba ar amounts... Ah... Pero esasis... Descargado a 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 Tay blankth Y bien se pararon... Vamos a dejarar en el Perecent. No... Si no... Estaba... Estaba fresco... hay bastantes palos por eso ayuda tambien ahorita vamos aqui a dar una vuelta donde esta el árbol gallo donde ponen el árbol gallo aqui para navidad los santos para navidad los santos donde venimos donde nos dejamos parque a los yanquis yanquis que nunca en su vida habia venido a la capital y te quedabas asi sorprendido ya no tenemos los nombres de la gente para mandar saludos bueno a todas aquellas personas que siempre nos han escrito siempre que nos han comentado en nuestros videos un cordial saludo ya ustedes saben practicamente tenianos anotados los nombres pero ahorita no traemos la lista de quienes son pero hagan cuenta que este saludo es especialmente para ustedes saludos de ahi gracias por siempre estar ahi apoyandonos dos como se llama la suscriptora que es de salvador que siempre nos da consejos ahi a ver si me acuerdo del nombre sonia montes creo que es el nombre ella es de salvador que siempre nos ha estado apoyando a otro de que me acuerdo ya me voy aprendiendo los nombres dulce encanto a alguien mas como se llama elisa elisa cano creo eso saludos para ella especial y otra persona team viajero un saludo para allá a vos de parte de Wilder y de parte del resto del grupo de videos chopin buena onda ahi a todos muchachas y al resto no sabemos los nombres los teniamos anotados ahi para para darles un saludo pero dejamos la lista entonces como quiera hay un saludo ahi especialmente para todos bueno todas las personas que nos ven y que nos apoyan ahi aqui estamos siempre activos tratando de dar conocer Guatemala a ver hasta donde llegamos vamos a seguir echandole ganas a alguien ya para que para que a ley todos tengan este aunque sea un video de cada departamento para que recuerden buenos tiempos ahi la gente que ya lleva hay gente que lleva muchos años acá hasta 20 años fuera del país o hasta mas que no ha podido volver bueno por esas circunstancias verdad de que no esta facil venirse de alla tomar la decisión entonces al menos por aqui por medio de estos videos ahi ahi pueden ver aqui vamos a dejar tambien el numero de de mi hermano aquel que que hace el que es taxista va ahi que diga su numero ahi por si un caso se echen una vuelta por aca y los puede ir a a jalar al aparto ahi por cualquier cosa cual seria tu numero ahi 45226265 y el otro numero lo vamos a estar poniendo ahi este el de whatsapp lo vamos a estar poniendo ahi en los videos siempre para cualquiera ahi sugerencia o como se llama contrataciones tambien dijera ahi no contrataciones sino que como se llama si quieren alguna grabacion como bueno de alguna actividad de su casa de su familia o alguna aldea si no queda por ahi este comodos ir cerca entonces vamos les cubrimos ahi les hacemos ahi el paron va para que para como se llama ya que porque nos brindan el apoyo ahi estamos nosotros tambien aqui listos para ver como los podemos ayudar nosotros tambien bueno ahorita estamos aqui haciendo el retorno para el obelisco estamos en el obelisco pero ahorita vamos a agarrar lo que es la calle la calle de las américas aqui de la zona 13 vamos a llegar hasta alla lo que es hasta la zona 13 pero la avenia la salvaje ahi si fíjate que si nos hubiéramos ido a salvaje como que hubiéramos estado ahi con el miedo va de que va a llover si no ha llovido pero total de que que nos asusto la lluvia porque como quera pensamos que iba a llover y no solo que hay una lluvia nada mas pero se quitó que nos asusto la lluvia porque como quera que nos asusto la lluvia que nos asusto la lluvia que nos asusto la lluvia aqui estamos en la avenida las américas de la zona 13 que ya estamos en la zona 13 vamos a ver hasta donde llegamos aqui aqui nos pasalee para como se llama colom donde fuimos la otra vez para la antigua se parecen las calles por esos arboles diciendo como que es para la lluvia pero no vamos a ver este pedacito de ahi vamos a hacer retornar hasta ahi adelante ahi por el monumento del papa algo asi le llaman este es un lugar bien rico también bien bonito aqui vos ayudaste a la vuelta? aqui a ver si vamos a irse a la vuelta la avenida las américas como le llaman la avenida las américas 10 en tu numero para llamar ahi porque voy a llamar ese numero para comer hamburguesas este bueno bueno vamos a ver donde llegamos esta para donde vamos para esta vamos a esta vamos a esta vamos a esta vamos a hacer una vamos a hacer una al tope de las américas para llamar se llamamos pero ahorita solo guardarlo solo tenerlo ahí listo para llamar de repente pasamos por ahi cerca y cuenta nos vamos a dar aqui vamos aqui vamos aqui vamos bueno muchachas comenten comentarios por ahi a ver que le parece por 3 minutos comentario comentarios comentarios pilas ahi con los comentarios apóyenos para nosotros seguir con esto porque la verdad que si quiere tiempo y un poco de gasto para andar aqui dando vueltas y todo eso a ti como por ejemplo yo pues que me dedico a mi trabajo como se llama el lugar? paseando va porque nos gusta se ha puesto manos un tiempecito tiempecito libre así para nosotros ir como aqui venimos unos integrantes del grupo entonces este le estamos ellos querian conocer un poquito aqui pues yo te llamo entonces no conoce bien la capital entonces yo pues aprovechando mas o menos le hago un poquito les dije que le iba a venir a conocer aqui ya que nosotros pues yo se que es muy importante el trabajo pero tambien como te diría yo es este tambien uno necesita detraerte un ratito para conocer un poquito lo que es Guatemala porque si no si uno se dedica solo al trabajo bueno como dicen mas se falta pero la vida es asi va todo se va a quedar en este mundo y no vamos a como que si no se revienta trabajando y ya despues se pasa el tiempo ya cuando uno ve ya esta viejito y no disfruto la vida ya despues cuando uno llega a los 60 años va a decir pero por que? por que? no? yo voy a pasear cuando era hobby y todo lo que tenia mis amigos ya cuando uno esta viejo sinceramente asi y fuera de calzaga uno ya no puede hacer nada solo uno queda con esos recuerdos y decir ah si yo me acuerdo la venia a los américos no, ya cuando yo este viejito algun dia voy a decir no pues esta me la conozco como la palma de mi mano asi va, este pues ni modo va asi es la vida pues no es una gran cosa va pero estamos ya con que ustedes nos estan apoyando y les guste nuestro video nosotros nos quedamos satisfechos un ejemplo por ejemplo si no hubiera personas que si hubiera pues no hubiera personal personas asi como ustedes que nos estan viendo ya que no les gusta el video que no les interesa pues total nosotros pues que nosotros somos de este ambiente pues también bien habernos venido aqui a hacer este pequeño recorrido vamos a ver trabajamos una semana pues ahi por lo poquito que tenemos ahi salimos ahi salimos a pasear un ratito ya que prácticamente esto es la grabacion que vamos a ir a hacer por las llanes y como estabamos y como les dije como estabamos allá en el norte también nosotros tenemos en Estados Unidos ahi en Browns, Nueva York y la verdad que esta mira como la cosa nosotros estando allá decíamos el día que llegué allá voy a ir a pasear voy a dar un par de vueltas allá voy a conocer bien Guatemala asi va entonces a eso pues nos enfocamos nosotros porque la verdad que así como ustedes están allá también quieren estar aquí y nosotros bueno ya que tuvimos la oportunidad pues aquí estamos mostrándoles un poco de nuestro recorrido aqui estamos llegando lo que es monumento al Papa ustedes pueden ver lo que está ahí aquí ajá está el monumento al Papa aquí lo que es la derecha aquí estamos haciendo la rotonda y aquí vamos nosotros a hacer la vuelta hay un edificio aquí esta ya es la zona 13 todavía ahorita esta vuelta ya es parte de la zona 14 miren aquí ya es la parte de la zona 14 vamos a hacer la vuelta aquí ahí están todos los edificios esos son los edificios esos son los edificios miren muchachos los que se ven ahí cuando graban así pues no son muy grandotes puede ser de 15 pisos esos son todos los edificios que hay entonces sí así son los edificios yo dije los edificios estamos en la área de los edificios lo que pasa es que se ve así pues como el pueblo no es grande están separados están separados no están todos juntos entonces mira por marcarles aquí a la derecha mira ahí están los edificios allá cuando uno los ve así en un drone o algo así los marca cerca porque hay uno por aquí uno por allá no son muy grandes yo también pensé que son como de 20 pisos cuando mucho ajá entonces este no es así que se diga así en las grandes como hay en Estados Unidos pero pero bien se quita del cuentazo no pero vamos al punto de que uno estando allá como que no le interesa eso ajá aquí se siente más emocionante aquí verlo no sé por qué quizás porque porque uno sabe que está en el país de uno que estando allá porque allá uno por ejemplo uno se va a trabajar todos los días pesos de edificios entonces como que termina aburriendo en cambio aquí como uno anda paseando se siente la emoción y con todo ese montón de árboles que tienen sembrados por acá miren muchachos hay un show de este muchacho vea puro machete desde acá además ahí lo tengo como pueden ver ahí miren muchachos aquí hay aquí hay talento también aunque sea hay muchas patales aunque sea aunque sea es un poco tacaños hay aquí al piso estamos pobres ahorita no no apenas compré mi helada de 30 pesos miren muchachos calidad vivo chino vivo aquí vea un saludo ahí un saludo a la cámara un saludo a la cámara un saludo a la cámara eso es así para la gente que nos están viendo allá no hay nadie jajajajaja donde queda el campo Marte el campo Marte a la cámara Campo Marte ah, el campo Marte estaba hasta allá donde le decimos wey para allá para allá dice que están la cruzada una barra y yo muy metido wey muy metido wey muy metido wey un saludo eso así y yo no puedo recoger la madre y yo un verde y todo así ya jajajajaja jajajajajajaja fuera la barra no, no, pero al menos le dimos un que sea algo si hasta allá habían dos y vos solo viste uno jajajajajajajaja porque ya son 18 minutos y para que no se haga tan pesado subirlo vamos a grabar unos 3 minutos de una grabación